Quiero que seas mi mujer, que de mi te enamores Al cielo yo te llevaré, en pleno jardín de flores Entrégate a mi de una vez, y unamos los corazones Que nuestro amor será real, te bebe a los temores Oye princesa, de compasión quiero que te enamores Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor Oh, todo mi amor Oh, que se detenga el mundo, pero no mi corazón Para estar toda la vida con la nena que amo yo Si el problema es tan grande, hay que superarlo Para que te espelocase dolor en mi corazón Disculpa por amarte, ante todo defenderte Protegerte y abrazarte, lo mejor de todo un honor Quiero conocerte, quisiera otra vez en mi cama tener Para darte amor, como gente decente Pasionado los dos, muy caliente De repente tenerte, besarte y hacerte Cosa que tú quieras, para que puedas quererme Oh, 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 late fuerte mi corazón Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor Oh, 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 todo mi amor Oh, 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 todo mi amor Oh, 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 todo mi amor Indestructible Laurel Estudio Babyface El prodigio ¿Cómo? Dice Un mambo bacano Quiero llevarte y darte tu cuerpo para amistarte Tocarte, abrazarte, besarte y acariciarte Mi corazón entregarte Amor, dame una oportunidad que yo quiero amarte Y entregarte mi corazón por el resto de mi vida Díselo Ángel Mi vida, mi vida Confiriendo Por el resto de mi vida Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor Oh, 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 todo mi amor Quiero llevarte y darte tu cuerpo para amistarte Tocarte, abrazarte, besarte y acariciarte Mi corazón entregarte ¿Cómo? ¿Cómo? Tu cuerpo para mi es arte Y el ángel Yo solo quiero que tú, me des una oportunidad Y así poder entregarte todo mi amor